Comencemos, tenemos que montar esos sobrecitos ya. ¿Trajeron el tíner? ¿Esos son ustedes? Alguien que vaya volando por el alcohán. ¿Dice que Clarita no ha llegado? Seigno, representado por el estudiante Andrés Arisa. ¿Dónde salga? Muchachos, necesitamos urgente a Selly, necesitamos conseguir algodón, un tramo para empezar a figar. No tenemos mucho tiempo. Nos toca hacer las pruebas, toca ver que el tíner no derrita el azúcar. ¿Pero Selly no aparece? No, pero Selly dice que tiene el tíner. Sí, yo lo vi a Selly por ahí. Yo tengo una jada, yo hubiera traído una especie de tíner, me pareció, yo no sé. No, no sirve. ¿Daniel ya le pegó? O ensayemos, pero no, no creo que pasa.